con la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Clave. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Manuel. Bueno, el mundo ha azotado por terremotos. Sí, señor. La frecuencia e intensidad con que está moviéndose la Tierra a lo largo y ancho del globo es preocupante. Y no es para menos por la destrucción y pérdida de vidas que ha significado especialmente el reciente terremoto que estremeció a México, de cuyas consecuencias costará a ese país recuperarse, a pesar de la solidaridad internacional. México es un país tremendamente proclive a esos remesones. Igualmente Chile, también Venezuela, donde según los entendidos cada 60 años puede presentarse un fenómeno de magnitud. Pero hay muchos lugares en el mundo donde se han verificado movimientos telúricos de importante registro y que vale la pena repasar en este contexto. Al menos en los últimos 100 años, el mundo ha tenido 10 terremotos, los cuales en apretada síntesis han resultado los más poderosos. Comencemos por el año 1960, cuando un terremoto de 9,5 grados en la escala de Richter azotó la ciudad de Valdivia, en Chile. Este movimiento es el más intenso en la historia moderna. Mató a 1,716 personas. Según un registro bastante completo correspondiente al año 2012, 4 de los 10 sismos más intensos en 100 años ocurrieron en los últimos 6 años. Pero, ¿cómo se conforma el resto de la lista de los terremotos más intensos de este siglo? Corría el año 1964 y poco después de las 4 de la tarde, Prince William Sound en Alaska registró un sismo de magnitud 9,2. El movimiento provocó un tsunami que afectó las costas de 14 países del sur de Asia y el este de África. 227.892 personas murieron y se reportaron a más desaparecidas y 1,7 millones fueron desplazadas. En 2011, un sismo de 8,9 se registró en las costas del norte de Japón. Más de 20.000 personas murieron, pero la cifra podría ser mayor. El movimiento provocó un tsunami y una emergencia nuclear en Fukushima. En 2010, un sismo de magnitud 8,8 golpeó las costas de Maule, Chile. Murieron más de 500 personas. En 2005, un sismo de 8,6 grados dejó 1,400 muertos en Sumatra, Indonesia, en el año. Y también en 1950, en la región de Assam, en la India y el Tíbet, un sismo de 8,6 grados dejó unos 780 muertos. Sin embargo, se cree que las víctimas tibetanas no fueron incluidas. ¿Por qué se mueve la tierra de esta manera? ¿Por qué son esos los territorios más fuertemente castigados? ¿Pudo haberse evitado ese alto número de muerte y devastación? Al regreso conversaremos con el doctor en geofísica, Michelle Smith. Pero antes, les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter, en Instagram, arroba la hora clave piso gb, y a través de la etiqueta numeral hora clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. ¡Ya regresamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!